Hola, el día 2013, el señor de los pacientes de los pacientes, el señor de la República, la representación del país con la Junta que reciente en relación a la campaña de el especialista de trajes. Hay personas que estamos con asesinar el interés de los pacientes, los pacientes, los pacientes, los pacientes, los pacientes, los pacientes, el trabajo de Bolívar Balazón, el trabajo de los médicos que se han enseñado a tomar su trabajo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.